¡Oh, por favor! Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es un miedo en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque no es mi amor Es una esperanza que un ladrón Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? ¿Y por qué se fue? No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Ya no sé Ya no sé ¿Dónde está mi amor? Lo sé 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!